Bien, y con este hermoso paisaje nocturno, muy buenas noches, damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en paucartambo.com, estamos en vivo desde Paucartambo, hemos llegado para poder ser partícipes de la misa de despierto en honor a nuestra mamá Chacarne. Vamos a iniciar un pequeño recorrido para ver cómo está nuestra ciudad, nuestro pueblo, nuestra querida Yachta a estas horas de la noche. Buenas noches Brexia, buenas noches a todos los que se están conectando. Vamos a ver un poco el panorama que se ve aquí. Mi nombre es Iván Larico y estaré acompañándolos en este breve recorrido nocturno. Gracias a todos los que se conectan y a los que siempre nos siguen, aprovechamos para agradecer esa confianza que nos tienen siempre y nosotros tratamos siempre de responder de la misma manera, con contenido de calidad, con información verídica, con nuestras costumbres y tradiciones como corresponde. Saludos a Tayacucho, Brexia, muchas gracias por conectarte desde ahí. Saludos a Andrea Nieto, saludos a Sharon Rueda, a los Chuchus, muchas gracias por conectarse igual. Hugo, Hugo Chilitupa, Dilmar Mauricio desde Estados Unidos, un saludo a un gran investigador y cultor de nuestro folclore y costumbres. Muchas gracias. Saludos a Alex Lozano. Miren estamos, este es el panorama que seguí de acá, tranquila la ciudad como siempre. Ahora vamos a llegar, vamos a primero visitar esta parte, antes de ir al puente Carlos III. Saludos Luciano, hermano de la danza Pau Cartampus, donde me enorgullezco de pertenecer. Así también, un gran saludo a todos mis hermanos de la danza Pau Cartampus, a nuestra caporal Judith, a nuestros capitanes, a nuestros antiguos y a todos los que integran la hermosa danza de Pau Cartampus. Bien, vamos a seguir rumbo al puente Carlos III. A los que recién se conectan, muy buenas noches. Hermoso paisaje, es en Pau Cartampus. Saludos Jeremy, Chachaima, de igual manera, para Santuza Condori y Sharon Rueda. Saludos Sharon. De los chuchus, los chuchus del amor, que siempre dan que hablar por su gran amistad. Aquí, la vista de nuestro hermoso Pau Cartampus. Saludos Wendy, Olivares, Nicole, Caro de los Panaderos, estos hermanos de fe de los Panaderos, y Winnie de la danza Pau Cartampus. Hermoso paisaje, a estas horas de la noche, como podrán ver. Vamos a seguir avanzando, vamos a llegar, desde luego, al Teatro Municipal, donde se encuentra nuestra madre de Carmen. Vamos a ver que la ciudad está bastante adornada, con motivo de recibir el mes de mamá Chacarmen. Ahí está, la calle Marca Valley. La calle Chacauray, que tiene una bifurcación doble en su final. Vamos a seguir viendo. Aquí estamos entrando en la plaza. Saludos María del Carmen, Murillo, Maca, saludos. De igual manera para Rubén Darío, Aucayse. Así es, Luciano, desde nuestra hermosa tierra de Pau Cartampus. Saludos, Lalita Pinedo Durán. Igual para Gilbert, Tito Apasa, desde Tacna, que se conecte a este Tacna. Muchas gracias por conectarse a este señal. Vamos a visitar un momento a las estatuillas de las danzas, de la mayoría de las danzas, no de todas. Ahí está, los negrillos, quienes están a cargo de la misa de despierto. La estatuilla de Coyacha. Ahí está, los capas collas, los llameros milenarios. Saludos, Enrique Rojas, Mili, Collabino, Salazar. Saludos, hermosos recuerdos de Pau Cartambo, nos dice. Ahí estamos con los majtas, los cholos de la fiesta. Hacendosos y siempre graciosos. Ahí está, la danza cachampa. Ahí está, Panaderos de Pau Cartambo. Una danza típica de aquí, de Pau Cartambo, que ahora se ha extendido por toda la región. Y para bien, pues esta es una muy hermosa danza. Los guacahuaca. Ahí está el toro del guacahuaca. Imponente, como siempre. Saludos, Arturo Zuniga, hasta Lima. De igual manera, Armando Alexander. Muchos saludos. Desde aquí, desde la yacta de Pau Cartambo. Ahora estamos con Japaj Negro. Aucachileno. Japaj Chunchu. Contra danza, la elegante danza de contra danza. Chunchachas. La danza chunchacha, de poco tomo el majeño. Saludos a la familia, o a la familia Zulca y Marín. Que extrañan un poco, cortamos. Nos dicen, perdón, casi nos pasamos la danza guaira. Elegantemente mostrada. Saludos a todos mis amigos de los chuchuchus. El Sahra. Y Danzac. Ahí está. No, Melissa, lastimosamente no se realizará la festividad. Estamos muy apenados por ello. Pero siempre... Siempre manteniendo la fe como corresponde. Saludos, Nicole, Curi, hasta Lima. Saludos para la familia Villalba y Rodríguez, desde Lima. Que se conectan aquí. Bien, estamos ahora con nuestro hermano Rodrigo quien está también aquí en la yacta. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Iván? ¿Qué tal? Seguidores de Pau Cartambo.com Estamos en nuestra tierra hermosa de Pau Cartambo en un pre... pre primero pre entronación de la Virgen para entrar a su mes un poco triste. En esos momentos, cualquier otro año la plaza estaría llena. Habría presencia de las diferentes danzas delegaciones de las danzas las cuales estarían rindiendo homenaje a nuestra obra. Pero sabemos el acontecer que está por estos años que está pasando este año perdón pero vamos a ver. Ahorita vamos por acá vamos por el por la calle del Templito Así es, Río. hermosa que todos los danzantes pasamos una y otra vez quizás y añoramos volver a pasar Así es, ya pronto esperemos que esta pandemia no se lleve más vidas y tenemos que estar todos desde el próximo año. Miren, como les había comentado al inicio estimados seguidores de Pau Cartambo.com la ciudad está bellamente adornada vamos a entrar bien se ve muy muy lindo Ivancito te comento el templo está siendo restaurado así es pero esto lo van a entregar en 2022 ¿Qué mes más o menos se tiene idea? No tenemos idea de qué mes pero para el 2022 el templo de la Santísima Virgen del Rosario patrona de Pau Cartambo donde donde la Virgen del Carmen Mora está siendo intervenido por la Dirección Desconcentrada de Cultura para para beneficio de nuestra cultura y de nuestra fiesta Así es para que cuando volvamos todo esté reluciente como tiene que ser pues es la casa morada de nuestra machacarme ahí está vamos a enfocar un poco el cartel de la hora para que nos den algunos indicios más templo de nuestro señor del Rosario patrona Virgenia de Pau Cartambo ahí está es a cargo del Ministerio de Cultura ahora nos dirigimos ahorita nuestra Virgencita nuestra madre la Virgen del Carmen está morando para los que todavía no tenemos conocimiento en la en el Teatro Municipal que también fue remodelado y ahora está siendo un poquito de es morada de ahorita de nuestra Virgen del Carmen ahí está acabamos de llegar al Teatro Municipal Jorge Núñez del Prado en honor a uno de los ilustres Pau Cartaminos quien con su arte ha sabido mezclar toda la cultura de Pau Cartambo vamos a ver ahí estamos hay algo peculiar acá en los momentos hay un hay un picaflorcito que indican que está viviendo ya acá más de una semana no se quiere ir no se quiere no quiere salir saludos para la familia así es miren allá arriba vemos no se si lo logran ver si allá está mañana tenemos aprovecho también para mencionar a nuestros seguidores que están enlazados en ese momento invitarlos a seguirnos a enseñar el día de mañana a las 4 de la mañana que es la misa de despierto de nuestra madre acá vamos a transmitir correctamente todas las todas las incidencias hay una hay una ligera especulación de que de repente la Virgencita sale una pequeña aprobación cualquier incidencia vamos a estar comentándoles a todos nuestros seguidores llevándoles cada vez más cerca para para ayudar en esto de no perdermos la fe en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo vamos a acercarnos de no perdermos o no perdermos Gracias. La vieja decinta como siempre es tradición, ya está rodeada de un jardín lleno de flores de las diferentes danzas, diferentes de odos que traen hasta acá, hasta guardamos sus intenciones, que traen hasta acá, ahí está nuestro visitante también está ahí, está tomando el nejo. Está tomando el néctar del visitante ilustre, que tiene un néctar divino, por cierto, que está acá, desde hace más de una semana, bueno, ya aparecerá durante la transición de nuestra misa el día de mañana, a las cuatro de la mañana. Me parece, o está con un escapulario de la danza cobiacha, si no me equivoco. Con temor a equivocarme, creo que sí, es una escapulario de la danza cobiacha. Al parecer sí, eso vamos a esperar, si alguien nos puede, tal vez corregir en los comentarios. Gracias. 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 Bueno, esta es nuestra madre, también está el señor de Coyoriti. En un cuadro recientemente jornado para las fiestas del señor de Coyoriti. Es un hermoso óleo, el cual fue entregado un día antes de la festividad del señor de Coyoriti, a esta hermosa parroquia, la Virgen de Cami. La längtu a Senhorita, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Bien amigos, seguidores todos de Papuartamo.com, este ha sido el recorrido, vamos a acercarnos a la Plaza Cuculí. Saludos Corina Valdivia, muchas gracias por los saludos, saludos también Maricarmen Jurado, saludos está conectada a la señal de Papuartamo.com, aquí está Marisita vamos a comer a tu casa ahorita no te preocupes, imponente, la estatuilla que representa el mito popular de Papuartamo, que por cierto es la primera película en quechua hecha en el Perú y en el mundo, Cuculí, y esta aquí la tenemos representada aquí, bueno vamos a continuar viendo, vamos a recorrer un poco más nuestro pueblo de Papuartamo. Cuéntanos Rodrigo, ¿qué opinas sobre esta tristeza de no poder, de este año que no vamos a poder muchísimo? hacemos bailar para nuestra machacarme. Es el segundo año que pasamos una fiesta en esta forma y como tú sabes Ivancito es muy fuerte no poder estar presente ante los pies de nuestra virgencita y bailar, como decimos nosotros, orar bailando, porque cada paso, cada coreografía que realizamos es para agasajarle a ella. No es más que una oración con los pies, es un canto con los pies, muchas danzas también lo hacen cantando, bailando, se reza. Es difícil en estos momentos afrontar por segundo año consecutivo una fiesta sin danzarines, una fiesta sin una banda, una fiesta en la cual la ciudad de Papuartamo. Viendo económicamente dinamizaba un poquito lo que es la ciudad de Papuartamo ayudaba a varias familias que vivían de la fiesta. Recordemos que muchas familias también hemos compartido campañas, hemos compartido para poder ayudar a nuestros hermanos Pau Cartaminos que se vieron golpeados duramente en la pandemia. Y así, bueno, es un segundo año doloroso, pero primero cuidémonos, antes que todo. Cuidémonos y luego habrá tiempo. Como dicen nuestros hermanos Capac Negro, habiendo vida y salud, volveremos con grandeza. Así mismo, Rodrigo, añadido a esa nostalgia y pena de no poder bailar para nuestra mamá Chacarmen, está también la tristeza que deja en nuestros corazones la partida de muchas personas. Lastimosamente, varios de Papuartamo, del entorno, se han ido. Como Pau Cartaminos y Pau Cartaministas, quienes preconizaban nuestro folclor, nuestra cultura, nuestro arte, lastimosamente han perecido en esta pandemia. Y a ellos siempre es nuestro homenaje, nuestro merecimiento, nuestro reconocimiento. La nostalgia es así, como decía Rodrigo, ver las calles vacías, ver las calles sin esa algarabilla que normalmente se ve en estas fechas o que ya se estaría viendo. Pero es así, solo nos queda cuidarnos, alentar a la vacunación de todos, inicialmente a las personas mayores y poco a poco cuando nos corresponde a todos, a todos nosotros. Así es que a todos nuestros seguidores les pedimos que por favor mantengan la calma y sobre todo mantener la fe. Así es, así mismo también hacemos hincapié en que sigamos con las campañas de vacunación, vayamos a vacunarnos. Es por nuestro bien, hay varias campañas también contra las vacunas y es algo, trae los cabellos. Entonces, nosotros tenemos que respetar el cronograma de vacunación. Si no te quieres vacunar, es tu decisión, pero no convoques a las demás personas a que nos lo hagan. Así es, exacto, exacto. Estamos nosotros confiados en que la ciencia de la medicina nos pueda sacar de esto. Bien, y con este hermoso paisaje de las tres palmeras y una que está detrás, nos despedimos de todos nuestros seguidores. Gracias, Maite Luna King, por los saludos, así de sentimientos encontrados que muchos tenemos. Bien, gracias, gracias a todos por conectarse a esta señal. A las cuatro de la mañana o minutos antes estaremos transmitiendo desde el templo Jorge Núñez del Prado Ismodes. Desde el Teatro Municipal. Desde el Teatro Municipal, perdón. Rodrigo, ¿algunas palabras de despedida? Bueno, sí. Sí, solamente acatemos las disposiciones que están dando las autoridades religiosas, civiles, militares, policiales de la provincia de Pauacartambo al no asistir, al no venir a esta fiesta de Pauacartambo y vivamos la fiesta en casa. Un año más, pero es por nuestra vida. Con permiso. Gracias. 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 Gracias.